Llegó el momento de conocer una nueva forma de hacer las compras. ¿A qué me refiero? A misurtido.com. Si les parece, veamos el siguiente video y luego charlamos con uno de los fundadores. Carlos, Teresa y el pequeño Mateo son los Martínez. En el capítulo de hoy presentamos Aprovechando Mejor los Días. Carlos es un apasionado por las compras. Cuando se trata de las entradas para el partido del domingo. A Teresa también le gustan, aunque prefiere la ropa y los zapatos. Y algún que otro cosmético. Y la billutería. Ok, ok, ya entendí. Y a Mateo, bueno. A Mateo le gusta pasear con papá y mamá y hacer travesuras donde pueda. Durante la semana, Carlos y Teresa son como vos y yo. Con poco tiempo hasta para ir al baño. Pero cuando el fin de semana llega, así. El almuerzo, los amigos, la siesta, la rambla y la diversión, claro, forman parte de la tradición. Al menos que... Tranquilos Martínez, no es tan terrible. Una corredita al súper. Y seguro en 15 están de vuelta. Si volvés con el carrito repleto, la billetera vacía y las pelotas de tenis para el partido de mañana, comienza hoy a hacer tus compras como en las principales ciudades del mundo. Misurtido.com es el primer supermercado 100% online del país que te ofrece el surtido de compras en forma de suscripción. Fácil. Comprás una vez y recibís el surtido periódicamente en la puerta de tu casa. Es como poner tus compras en piloto automático. Elige el tiempo de tu suscripción, los productos que te enviaremos en cada entrega o deja que nuestro sistema te dé una mano con eso y lo recibirás en el día y hora que prefieras. Podrás además cambiar el contenido de tu compra cuantas veces quieras, incluso luego de haber abonado. Volvé a comprar lo que más disfrutás. Nosotros hacemos el resto. Con precios imbatibles, garantía de calidad y servicio de primera. Misurtido.com. Te conviene más, te viene mejor. Para conocer más sobre Misurtido.com recibimos esta tarde aquí en El Observador TV a Pablo Clestorni, director, uno de los tres fundadores. Dije bien el apellido. Es correcto. Bien. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por este video que estaba muy entretenido. Muchas gracias. ¿Cómo surge Misurtido.com? Bueno, mira, básicamente Misurtido.com surge por necesidad propia, que soy sincero. Es decir, no me gusta demasiado ir a hacer las compras. Supongo que es algo común entre varios hombres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, es verdad. Y bueno, viendo que tenía que ir a comprar lo que consumo todos los días, es decir, el mismo papel higiénico, los jabones, cosas que en realidad necesito comprar, pero que no me da placer comprar. Entonces dije, tiene que haber algo acá que me facilite un poco la vida y que no me use el tiempo libre que tengo. Entonces, pensando un poco, investigando, mirando qué hay afuera, surge la idea de un supermercado online que nos facilita un poco la vida. Es un supermercado online, como tú sabrás, es un poco diferente en el sentido de cómo se vende. Bien. Antes de ir ya al desarrollo de lo que es el supermercado online, ¿viste esta necesidad personal? ¿Y qué hiciste? ¿Te juntaste con otros amigos? ¿Lo charlaste? No, empecé a investigar un poco el mercado. Ah, empecé a investigar. ¿Qué existía? ¿Qué existía en la vuelta, exactamente? Y qué es lo que yo estaba necesitando como usuario. Empecé a hablar, fui a hablar con diferentes proveedores, con personas relacionadas también al supermercadismo. Y, bueno, la idea surge, básicamente, surge allí. O sea, en realidad... Bien, te encontraste con que había supermercados que te enviaban los pedidos, pero tenías que, cada vez que querías un pedido, tener que hacer la gestión. En ese momento, yo me di cuenta que, por ejemplo, más bien en Estados Unidos, estaba aflorando un nuevo modelo de negocios que se llamaba el comercio por suscripción, o subscription commerce, en el cual envían paquetes regularmente a la casa de las personas. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos hay un servicio que le envía a los hombres ropa interior, ¿está? Este, todos los meses. Porque a los hombres no les gusta, de repente, ir a comprar su ropa interior. Tal cual. O las hojas de chilete. Exactamente. Entonces, un poco por ese lado, digamos, enganchando la parte del supermercado. Y, por otro lado, el servicio de suscripción vino a la cabeza, digamos, esa idea. Bien. Y ahí, ¿qué significa? ¿Cómo fue que lo llamaste un supermercado? Es el primer... O sea, nosotros nos definimos como el primer supermercado 100% online del país. ¿Por qué lo decimos de esta forma? Porque, en realidad, somos un supermercado en todos sus sentidos, a excepción de que no tenemos un negocio de ladrillo, digamos, abierto al público. No tiene una planta física donde yo puedo ir. Exacto. Pero si nos proveemos y si entregamos, entonces hacemos, digamos, todo, menos tener un local abierto. Bien. Y, ¿cómo funciona Misurtido.com? Bueno, Misurtido funciona de la siguiente forma. En realidad, Misurtido.com te ofrece el surtido en forma de suscripción. ¿Qué quiere decir? Que vos armás un surtido mensual con los productos que precisás, que consumís mensualmente, sean, por ejemplo, agua, jabones, café, pañales, etcétera, etcétera. Y ese surtido te llega a tu puerta de forma periódica en el día y horario que vos elegís. O sea, yo compro el surtido y digo, quiero que se me siga todos los 15 a las 3 de la tarde a mi dirección. Exactamente. Exactamente. Y tenemos, las ventanas de entrega son de una hora. O sea, que es en realidad una forma de logística que sí funciona. Es decir, si vos me decís a las 15, entre las 15 y las 16 vas a tener tu pedido en tu casa. Bien. No es que tengo que estar toda la tarde esperando. Exactamente. Exactamente. Obviamente, cada una de las entregas del surtido puede ser diferente. No es que todas las entregas del surtido tengan que ser iguales. No sé si en realidad tienes esa flexibilidad. Pero yo entro, me tengo que hacer un usuario, ¿cómo es? Claro. Tú entras, te haces un usuario. ¿Con mi cuenta de mail? Con tu cuenta de mail o con tu cuenta de Facebook también. Bien. A partir de allí, tú elegís después un plan de suscripción. Nosotros vendemos diferentes planes. Es decir, más largos y más cortos. Vale destacar que cuanto más larga sea la suscripción que se elige, más barato es el producto que se está comprando. Es decir, vos un café en una suscripción de un mes te va a costar más caro que ese mismo café en una suscripción de tres meses. Bien. O sea, me ve repercutido en el precio del producto. Exacto. ¿Cuántas veces yo compro? Exacto. Si la suscripción tiene tres meses, entonces ese mismo producto te va a salir más barato que una suscripción de un solo mes que sería una sola entrega. ¿Y el envío también se me cobra? No. El envío, nosotros te damos un envío totalmente gratis por mes. ¿Ah? Entonces, o sea, en realidad si tú optás por recibir el pedido de una, o sea, todo el pedido de una en tu casa, eso es totalmente gratis. Entonces, ojo, nosotros también te damos la posibilidad de decir, mira, en mi casa no me entra todo el surtido del mes. ¿Qué pasa? ¿No? A veces compra uno mucho para todo el mes y después no me da donde metas. Exacto. Y ahí las casas son bastante chicas, los apartamentos. Entonces, te damos la posibilidad de decir, no, ¿sabes lo qué? Partímelo. Racionamelo. Claro. Y mándame cada 15 días o una vez por semana. ¿Está? Entonces, nosotros sí te vamos a cobrar los adicionales, pero si vos lo querés recibir de una, todo al mismo tiempo, no se te cobra nada. ¿Y cuánto sale? Por ejemplo, si ya tengo el que es gratuito, el siguiente, ¿cuánto sale? Bien, en Montevideo y Canelones son 210 pesos el envío adicional. Para el interior son 480. ¿Tienen envíos para todo el país? No, es casi todo el norte. Ahora en realidad no recuerdo exactamente cuáles. No sé qué arrocha nos envía. Durazno creo que tampoco, no estoy seguro, en realidad. Pero es prácticamente todo el sur del país en todos los días que nosotros entregamos. Eso es de martes a sábado. Bien. Los envíos son gratis para cualquier punto donde nosotros estemos llegando. Bien. ¿Y cómo es eso que uno entrando en la página dice, bueno, en una compra estándar de una familia, uno se ahorra mil y pico de pesos? Claro. ¿Qué se hizo? Nosotros, digamos, hicimos una especie de surtido tipo para una determinada cantidad de personas y comparamos después, obviamente, con precios de mercado y nos dimos cuenta que efectivamente existía un ahorro. Entonces, ese ahorro que se consigue se da por varios factores diferentes. Se da porque los productos en sí tienen precios competitivos. Se da porque todo lo que tú compras en la suscripción te queda congelado el precio. Es decir, no tenés inflación. Si vos me compraste una suscripción de tres meses, por ejemplo, y en los tres meses vos pediste café en el mes uno, café en el mes dos y café en el mes tres... No, tú no me vas a trasladar el precio. No te traslado el aumento. Además, te doy el envío gratis. Entonces, bueno, sumando un montón de elementos, en realidad, se logra obtener ganancias, o ahorro, mejor dicho, que son, en realidad, interesantes para el cliente. Bien. ¿A qué público está dirigido en este sorteo? Mira, básicamente está dirigido a cualquier persona que lleva adelante un hogar, más joven, no tan joven, y que sea usuario habitual de internet. Desde 25 hasta... ¿Lo puedo coger tu uso desde mi celular? Desde tu celular, en este momento no. La plataforma en este momento, o sea, se está desarrollando, pero no está terminado lo que es la plataforma por celular. ¿Por qué? Tiene una explicación, en realidad, que, en realidad, los procesos de compra son un poco más, digamos, extensos, quizás, que la compra de un auricular. Porque tenés que agregar más productos para tu compra del mes, entonces, no se priorizó, digamos, al inicio-inicio. De todos modos, sí se va a hacer accesible. Bien. Me estabas comentando algo anteriormente, que ahora no recuerdo qué era, pero no importa. La forma de pago, eso que está bueno también aclarar. Ahí está. Formas de pago, hoy en día, estamos permitiendo, a través de Red Pagos, en tres pagos, por ejemplo, para una suscripción de tres meses. En Visa, en tres pagos, para la suscripción de tres meses también. Y estamos aceptando también ticket de alimentación. Las suscripciones de un mes, por ejemplo, se pueden pagar con Red Pagos, y las suscripciones de tres meses, se pagan hasta en tres cuotas, tanto Red Pagos como con tarjeta Visa. Y podés complementar con los tickets. Es decir, al momento que a ti se te entrega el pedido, tú entregás los tickets que dijiste que te ibas a entregar como parte de ese pago. Bien. Pablo, ¿qué diferencia, o si vos tuvieras que convencerme de por qué ya tengo que pedirlo a través de misurtido.com o a misurtido mensual, ¿qué diferencia tienen con las cadenas de supermercados conocidos que tienen envíos? Perfecto. A ver, primer punto. El sistema de suscripción lo que hace es poner tus compras de rutina en piloto automático. Lo que quiero hacer es que vos te despreocupes y que en realidad, si estás pagando por un servicio, se te dé servicio. Es decir, a ver, tú vas al supermercado, compras en realidad, pero en el interín tú tienes que ir a estacionar el auto, tienes que hacer una cola, tienes que hacer un recorrido, pecharte con gente. Al final de todo terminás pagando. Es lógico que pagues porque te estás yendo a mercadería, pero también estás utilizando parte de tu tiempo que es valioso. Entonces, la explicación es que, bueno, en realidad quiero ahorrarte el tiempo a ti, quiero que puedas ahorrar también dinero. Y lo principal es que vos utilices el tiempo libre como tú quieras y no en obligaciones, digamos. Ventajas hay muchas. El tema de que te congelo los precios, el tema de los envíos gratis, el tema de la flexibilidad que damos. A ver, nosotros, tú podés cambiar, después de abonar, podés efectuar los cambios que quieras en todas las suscripciones. Es decir, si vos devolvés un producto y decís, no, este producto al final no lo quiero en esta entrega, a ti ese dinero te queda acreditado en tu cuenta corriente para poder volver a utilizarlo. Si vos querés agregar más productos, después tú vas a red pagos de repente por la diferencia, no sé, 100, 200 pesos, vas, pagás y se te hace el envío de, bueno, el pedido original más la modificación. Y además de todo esto, digamos, también como frutilla de torta, lo que estamos dando es la posibilidad de cancelar el surtido y devolverte el dinero. Es decir, esto es una apuesta muy interesante. Sabemos que estamos dando el máximo y queremos garantizar la calidad y lo estamos haciendo. Si bien no es algo muy, digamos, aplicado en estas latitudes, sí en Estados Unidos y en otros países se estila mucho decir, si no te gusta, cancelá y te devolvemos el dinero. Bueno, queremos traer un poco de esas buenas prácticas de comercio, digamos, y estamos aplicando. O sea, en realidad estamos levantando, te diría que... O sea, no me obligan, si yo hago una suscripción de tres meses y después no lo quiero, ok, hasta que llegue a nuestra relación comercial. Exacto. Entonces es un poco eso, es darte todas las garantías posibles y tratar de superar todas aquellas objeciones que te puedan llegar a hacer decir, a mí mi surtido no me sirve. Bien. Pablo, ¿cómo fue desarrollar misurtido.com? Me decías recién fuera del micrófono que estuvieron más de dos años trabajando. Sí, es correcto. A ver, te diría que la idea se gestó en unos seis meses, hubo mucho pienso atrás. Y después hubo dos años de ejecución. Es un proyecto verdaderamente grande en todo nivel, o sea, a nivel tecnológico, aunque no lo parezca de repente tanto, porque uno dice es un sistema de comercio electrónico, pero realmente tiene un trasfondo mucho más complejo. Pero bueno, hubo que de repente hacer una base de datos con más de 10.000 productos, sacarle fotos, categorizarlos, ingresar la información de los contenidos. Hubo que desarrollar la plataforma, que hacer integraciones tanto con medios de pago como con la parte logística, con la parte de proveeduría. O sea, nosotros tenemos un nivel de automatización excepcional, en realidad, buscando de esta forma reducir costos y esa reducción de costos que nosotros obtenemos, parte de lo que hacemos es trasladárselo al cliente. Al precio final. Exactamente. Bien. ¿Cómo se imaginan el futuro inmediato de misurtido.com? ¿O para qué lado están apuntando? A ver, lo que estamos apuntando actualmente es a crecer, a hacernos conocer, tratar que la gente nos conozca y tratar de ir puliendo aquellas aristas que eventualmente puedan llegar a necesitar ser pulidas. Sí queremos posicionarnos como líderes en lo que sería el supermercado online en Uruguay. Bien. ¿Y en la región hay algo similar o tienen ganas de desembarcar o exportar la idea? A ver, en la región, en este momento, desconozco si hay algo, creo que no. O sea, esto es muy cambiante, todos los días se sale algo nuevo. Tengo entendido que no hay. La idea de internacionalizar siempre está presente. Y, bueno, bienvenida sea si viene esa oportunidad. Pero creo que primero hay que empezar por casa y luego sí ir abriendo las puertas para ir desembarcando, digamos, en Uruguay. Es que realmente son muy poquitos, tres meses de funcionamiento. Sí, somos tres, exactamente, solamente tres meses. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público en esos tres meses? Excelente, excelente. Realmente, a ver, somos la primera empresa en general, te diría, en vender algo en forma de suscripción. Más allá de lo que siempre existieron las revistas, un diario, pero vender un producto en forma de suscripción es la primera vez. Y hoy en día, la gran mayoría de compras que tenemos son compras, digamos, de suscripciones largas, es decir, de tres meses. ¿Es lo máximo tres meses o puede ser? No, nosotros tenemos en la página hoy en día, aparecen tres tipos de suscripciones. La de un mes, la de tres meses y la de seis meses. La de uno y tres meses están habilitadas y la de seis meses aún no. Se piensa habilitarse en un futuro, pero todavía no está, digamos, disponible al público. Bien, ¿puede comprar solamente particulares o también, por ejemplo, una empresa? No, no, puede comprar una empresa, de hecho, tiene al momento de ingresar la dirección de destino y demás, tiene la opción para ingresar el root de la empresa y demás, así que indistintamente. O sea, me imagino, por ejemplo, un colegio que compra tanta cantidad de, no sé, papel y no sé cuánto, que ya sabe todos los meses. Claro, a ver, está orientado al consumidor final, pero también está pensado en una empresa, un comercio que quiera abastecerse, sí, sin duda. ¿Es el primer emprendimiento personal? No, no, en realidad con el tema de los emprendimientos, vengo ya desde el año 2004, te diría, tengo... Ya una trayectoria, un camino recorrido. Exactamente, exactamente, sí. En esto, en general, es difícil encontrar a alguien que haya emprendido una sola vez, en general. Ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, capaz que en el primero ya habían tomado viento de la camiseta, pero no. Pablo, muchas gracias por haber estado aquí en el Observador TV. Bueno, no, por favor, gracias a ti. Y bueno, mucho éxito con Misurtido.com. Bueno, si la gente quiere conocer más, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, ingresando a www.misurtido.com, ¿está? Y si no, nos pueden buscar en Facebook, es barra Misurtido, o en Twitter también. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!